Es un fenómeno, un líder admirable para la sociedad neoyorquina. ¿De quién hablamos? De Najib Bukele. Y es que la revista Time, con sede en esta ciudad, decidió jugársela y lanzar un artículo que ha dado la vuelta al mundo, que entre otras cosas cuenta cosas muy distintas a las que cuenta la élite estadounidense sobre el mandatario salvadoreño. La pregunta es, ¿por qué justo ahora? ¿Qué ha llevado a este medio gringo a lavar de pieza a cabeza al presidente centroamericano? ¿Es acaso Najib Bukele un fenómeno capaz incluso de ser decisivo en la contienda electoral estadounidense de noviembre? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Bukele es un fenómeno en Nueva York. Basta ver la portada de la revista Time para entenderlo. Najib Bukele, el presidente de El Salvador, se ha convertido en una figura imposible de ignorar. Desde la sede de la revista Time en Nueva York, se ha trazado un retrato que ha resonado, no solo en el mundo de la política, sino en todos los rincones donde su influencia ha logrado penetrar. Antes de ocupar su lugar como el jefe de Estado más popular del mundo, Bukele, fue publicista. Un detalle que no se puede pasar por alto cuando se comprende el alcance de su impacto, comentó el medio estadounidense en su publicación. Bukele se autodenomina el dictador más cool del mundo y un rey filósofo. Pero en realidad es, ante todo, un maestro en el arte de la imagen. Tanto la propia como la de su país, añadió la revista Time de Nueva York en su contenido. La revista Time no dejó pasar la oportunidad de subrayar la extraordinaria popularidad de Bukele, quien a sus 43 años ha logrado una hazaña que pocos creían posible, reconstruir un país que alguna vez fue conocido como la capital mundial del asesinato. En lugar de hundirse en las sombras de su pasado, El Salvador se ha levantado, sacudiéndose el polvo de la violencia que durante décadas lo mantuvo encadenado. Ahora, según datos del gobierno salvadoreño, el país es más seguro que Canadá. Una afirmación que en otros tiempos hubiera parecido un sueño imposible. Time destaca cómo la política de Bukele ha llevado a la cárcel a 81.000 personas, la mayoría pandilleros que habían sembrado el terror en las calles de El Salvador. Esta decisión ha sido sin lugar a dudas un factor crucial en la dramática reducción de los homicidios. Las zonas rojas anteriormente dominadas por pandillas ahora son espacios donde los ciudadanos pueden moverse libremente, donde las familias pueden disfrutar de los parques y donde la vida nocturna ha vuelto a florecer. El Salvador ya no es solo un lugar donde la vida se sobrevive. Es un lugar donde la vida se vive. Y esa transformación ha sido clave para que Bukele asegurara su reelección a principios de este año, comentó la revista neoyorquina. Su índice de aprobación, que supera el 90%, según la última encuesta de El Cid Gallup, es una clara indicación de que su pueblo no solo lo respalda, sino que lo adora, agregó la revista Time en su publicación. Este apoyo masivo se refleja en las calles de la capital, donde las imágenes de Bukele y su esposa saludan a los visitantes en el aeropuerto, donde pancartas en azul y dorado, los colores de su partido, todavía ondean como vestigios de su segunda investidura, celebrada apenas semanas antes de la entrevista del medio neoyorquino. En cada esquina, en cada tienda de souvenirs, su imagen se reproduce en llaveros, tazas y camisetas, recordando constantemente que Bukele no es solo un presidente, es un símbolo. Sin embargo, la revista Time también se adentra en el lado que intenta quebrar esta popularidad. Y es que, como dice la frase, ellos no dan puntada sin hilo. Desde el 2022, Bukele ha gobernado con poderes de emergencia que suspenden libertades civiles clave, incluyendo el debido proceso. Su régimen de seguridad permite arrestos sin orden judicial, incluso de menores de 12 años, y lleva a cientos de sospechosos a juicios masivos, comentó la revista Time. Según el artículo, uno de cada 57 salvadoreños está actualmente encarcelado. Una tasa que triplica a la de Estados Unidos y que se ha convertido en la más alta del mundo. Para muchos estos números son alarmantes, pero para Bukele son un reflejo necesario del costo de la seguridad, agregaron en su narrativa. Los críticos de Bukele han acusado a su gobierno de cometer abusos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Abogados salvadoreños le han contado a Time que han documentado miles de casos de personas inocentes atrapadas en la redada sin ningún recurso legal. Bukele, sin embargo, casi siempre ha dejado en ridículo dichas acusaciones. Para él, estos incidentes son daños colaterales en una guerra mucho mayor. La guerra por la seguridad de los 6 millones de habitantes de su país. Vea a cualquier parte, reta a Bukele, pregúntele a la gente. Será increíblemente raro encontrar una opinión negativa en la población. Es una declaración audaz, pero que encuentra eco en los datos de aprobación popular que continuamente ponen a Bukele en la cima de los rankings globales. La narrativa que Time construye alrededor de Bukele es compleja y fascinante. El presidente se ve a sí mismo no solo como un político, sino como un visionario que ha roto con las normas establecidas para crear un nuevo camino para su nación. A lo largo de la publicación, Time deja claro que para Bukele, los críticos internacionales, con su énfasis en preservar instituciones democráticas frágiles, no entienden la verdadera naturaleza del problema que enfrentaba El Salvador. Para Bukele, esas instituciones no eran más que un sistema corrupto que permitió que las pandillas florecieran. Y si ser llamado autoritario es el costo de desmantelar este sistema, entonces es un precio que está más que dispuesto a pagar. Todo en la vida tiene un costo, dice Bukele. Y el costo de ser llamado autoritario es demasiado pequeño para molestarme mucho. A medida que el artículo de Time se desarrolla, queda claro que la historia de Bukele es también la historia de un país que ha experimentado una metamorfosis radical bajo su liderazgo. No solo ha transformado a El Salvador en un país más seguro, sino que también ha cambiado la forma en que el mundo vea a esta pequeña nación centroamericana. Desde Nueva York, la perspectiva que ofrece Time es que Bukele ha logrado lo impensable. Ha hecho que El Salvador deje de ser visto como un lugar peligroso para convertirse en un destino emergente para el turismo, la inversión e incluso la innovación tecnológica. Eventos internacionales como el Sartamen de Miss Universo ahora se celebran en El Salvador. Y las playas salvadoreñas, alguna vez dominadas por la violencia, ahora atraen a surfistas de todo el mundo. Pero, quizá uno de los logros más notables de Bukele ha sido la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Una medida que ha convertido a El Salvador en un experimento a nivel mundial en el uso de criptomonedas. En enclaves costeros como Bitcoin Beach, el impacto de esta decisión es palpable. Entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo han acudido a El Salvador. Atraídos por la visión audaz de un presidente que no tiene miedo de desafiar las normas económicas globales. Este aspecto de su liderazgo no pasa desapercibido para Tai, que como Bukele ha utilizado su experiencia como publicista para moldear no solo la imagen de su país, sino también su propia imagen a nivel global. La adopción de Bitcoin es solo una parte de esta estrategia más amplia. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu plan chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande